Esto es lo que se sabe del supuesto romance de Thalía y Yolanda Andrade. Cabe resaltar que Andrade siempre ha sido muy abierta para hablar de sus relaciones. Incluso, hace unos años aseguró que tuvo un romance con Verónica Castro, aunque la actriz lo negó rotundamente. En una transmisión en su cuenta de Instagram, Yolanda estuvo acompañada de su expareja, la actriz Lorena Meritano, donde ambas compartieron algunas anécdotas de su vida personal. Yo tenía una novia que era bien chistoso, porque era guapa, cantante de un grupo musical. Esta cantante estaba enojadísima y celosísima de ti, porque tú eres más alta que ella, le dijo Andrade a Lorena. Esa novia era Thalía. Thalía lo niega rotundamente.